Hola papuchos quepex, ¿cómo están? Siéndoles sincero, no pensaba grabar este video Estaba yo ahí echando mi descansito en la sala Viendo mi programa favorito, claro, La Rosa de Guadalupe Estaban pasando este capítulo todo random en donde este señor se pone a gritar Y yo dije, tengo que hacer un maldito video de esto Después me di cuenta de que si lo hacía, YouTube me iba a adivinar ese video Así que va a ser de otro capítulo, pero ya me entraron ganas, a eso quería llegar Ah, por cierto, suscríbete y dale like si te gusta el nuevo remix de La Rosa de Guadalupe Empezamos con una familia comiendo muy felizmente en la mesa Ay, la felicidad No te canses de pedir dinero todos los días Solamente te la quieres pasar de fiesta en fiesta, en los centros comerciales Soy tu hermano mayor y debo de vigilarte Eh, vomitamos esta pelea El problema radica en que la niña esta quiere dinero Sus papás no tienen para darle Y su hermano le dice que es una maldita caprichosa Y ella le dice, cállate pendejo Y en fin, un despelote en la familia Por lo menos dámanos 100 pesos, ¿no, pa? Toma tus 100 pesos y ve a divertirte con tus amigas antes Que no te diga que eres un mal padre Pero bueno, se me hace tarde Bye Y que tengas un muy buen día en el trabajo Trabaja mucho y trae dinero a la casa Para por favor dejar de ser pobres Wow, que palabras tan motivadoras Porque yo como Teresa Soy hermosa, bonita y bella Mijita, creo que viste Teresa en 144p O Teresa versión El despertar del diablo Y merezco todos los lujos del mundo, la verdad Porque entre ser y no ser Pues yo soy Yo soy la que le roba el cable al vecino Para ver la novela Resumiendo un poco No quería los 100 pesos para salir con su amiga Eso solamente era una distracción Los quería para invitar a un hombre al cine Y a otro a los tacos Me quedé de ver con Alfonso para ir al cine Después con Brian para ir a cenar unos tacos Vaya vida la que lleva esta Teresa De ahí pasamos a una escena en el baño Supongo que de la escuela ¿Por qué tuve que depilarme las cejas Por ese asqueroso reto? Uf, que curvas Oh sí Oye, déjame de verme Estás muy bonita A mí no me gustan las mujeres Ay, no, a mí tampoco No, a mí me encantan los hombres Su cuerpo La verdad a mí me encanta abrazarlos Y cuando los abrazo Meter las manos en las bolsas del pantalón ¿What? Esta es la conversación más normal Que he visto en toda la vida Aparte, ¿por qué te gusta meter las manos En las bolsas del pantalón? Para robar, ¿verdad? Maldita Teresa Sí, igual a mí me encanta agarrarles Ya sabes Este es un claro abuso a la integridad de todos los hombres del planeta ¡Dios mío! Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No te gustaría ganar dinero? Tomándote unas fotos Tomándome fotos Sí, solo te tomamos una foto y ponemos ahí en Facebook Ayuda a esta pobre niña Que tiene una discapacidad mental severa Da tu donación Con esa cara que tienes Si obtenemos buenas ganancias, digo yo Ajá No te creo, no Me caíste muy bien Voy en el primero C No sabe combinar Estoy de acuerdo Además, ¿viste el color? Estaba horrible Horrible lo que te acaba de poner la mano en el hombro No, mentira Pero la verdad es que el chavo sí tiene una cara bastante perturbadora Mañana voy a hacer una fiesta en el patio de mi casa por mi cumpleaños Estoy invitando a varios de la prepa y me gustaría que fueras No me la perdería por nada del mundo Y más que no tiene muchas expresiones faciales Y mira todo En fin, la chava se pone a buscar ropa para ir a la fiesta del rarito Pero dice Esta blusa no Hoy no, esta menos Esta ya me la vieron No tengo nada de ropa que ponerme La ropa que me gusta ya se ve vieja Nah, pues sí que chafa mi hija Maluma Debe estar completamente decepcionado De estar en un cuarto lleno de ropa del mercado El que es el maldito rey de la moda Hola Hola amiga ¿Qué haces aquí en mi salón? Vengo a hablar contigo sobre las fotos Sí, las fotos de las redes sociales Ahorita vamos afuera porque como que el salón ya me aburreo Cuando tratas de ocultar algo que ni siquiera es sospechoso Pero tú lo vuelves sospechoso con tus explicaciones ¿Qué onda papá? Vengo por la de la nieve Ah, sí, esa, la, la nieve, ¿no? Esa blanca que generalmente precipita en forma de pequeños cristales de hielo provenientes De la congelación de partículas de agua Que si por error Claro, entraran en tu nariz No causaría aceleración Espasmos, temblores Y dilatación de las pupilas, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! Nah, yo vengo por lo de la co*** ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó con las fotos? Yo me voy a tomar fotos a cambio de dinero Ay, demonios Es super nota que vas a estudiar Y no a sacarle el pack a tus compañeras Son fotos muy íntimas ¿Qué tan íntimas? Desnudos Mi pack Mi loca Sí, mamayita Si te pusieras a pensar un poco Te darías cuenta de que ahorita mismo estás desnuda Pero tienes ropa encima No se te va a ver la cara Solamente tu cuerpo Por lo tanto son mil pesos ¿Cuánto que te tomen? Cinco Ya te echaste cinco mil pesos en la bolsa ¿Cuánto que te tomen más? Multiplícale No sabe multiplicar ¿Por qué crees que quiere vender su pack? Segura no se me va a ver la cara Segura Yo ya me las tomé y me pagan muy bien Hoy en día lo sigo haciendo ¿De dónde crees que sale todo esto? Pues tu pelo al parecer de una sopa instantánea Solo imagínensela hablando Y ahora por tu culpa voy a perder los senos Estuvo increíble que hubieras venido y verte Ya cuando estés lista nos avisas, ¿no? Para empezar con las fotos ¿Va? La otra con cara de ¿Por qué todas las que se desnudaron no se llevaron su ropa? Se me hace que me voy a morir Solo que me da un poco de pena No, no, no Tranquila Aquí todo es profesional Mira Yo no te voy a ver con otros ojos Que no sean los del trabajo ¿Y cuál es tu trabajo? Ah, pues ser el pedófilo que no te va a ver de otra forma Más que de la sexual ¡Genial! Y bueno, resulta que sí le estaba tomando fotos a su cara Pero de la nada la Rosa nos va a contar otra historia No, Santi, no voy a hacer eso Sí lo vas a hacer Quiero que te tomes fotos desnuda y me las mandes Deseo verte desnuda Para resumirles un poco Este men le está pidiendo fotos desnuda a la tal Edith La cual es esta que tiene cara de viejita escaldada Ella dice, no, claro que no Y después dice, sí, está bien, te las voy a mandar Y ahora sí empieza lo peor Pero ni siquiera una mugre foto de tus partes íntimas me puedes mandar Mándame unas tres fotos por lo menos y te amaré más A la madre, qué buen vendedor No quieres vender chips en los mercados Bueno, pues yo ya me voy Hoy tengo una junta muy importante Y de esta junta depende si invierto dinero en Bélgica o no Ay, las conversaciones de los millonarios En mi casa solo se escucha Bueno, ya me voy mujer a una junta con un señor de negocios Para ver si invierto en productos sabón Que él vende 100 cajas de productos semanales Dice, pero que canceló con sus clientes para dármelos a mí Y yo le dije que yo no tenía dinero Y me dijo, no hay problema Me dan las escrituras de tu casa Eso no paga ni tres casas de abón Pero yo soy buena onda Imagínate amigos como él, ya no hay Bueno, ya me voy mujer Chao Es que quería pedirles permiso ¿Puedo ir a una fiesta? Es que Santi me invitó Bien, la chava pide permiso para ir a la fiesta de Santi Ellos como buenos padres que son Le dan todo el dinero del mundo para que se compren alcohol y drogas Toma Bueno, ya me voy que tengo prisa, eh No sé si llegue hoy o mañana Bye Vamos a la fiesta Te amo, te amo, te amo, te amo Te vas a divertir mucho Te vas a divertir mucho ¿Qué es esto, Santi? Mira tú, ven, pásate ¿Dónde estamos? Estás en el baño Ahora resulta que los millonarios ya no van Ya no van al baño porque es pérdida de tiempo Ahora vean No, 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 no No, no, no Ay, no, qué horror, cómo sufren esos millonarios, eh A mí por eso nunca me han entrado esas ganas de trabajar Bueno, a veces como que sí me entran ganas de llorar y tirarme al suelo como ella Pero pues como no tenemos agua potable, pues es mejor ahorrarse el poco líquido que tiene uno La mandé a volar, obviamente Pero me extraña mucho de ti ¿Ya qué le hago? Ni hablar Sí me quedé con ganas de más, ¿no? Pues ya sabes, pero ¿Con ganas de qué? ¿De más cachetados o qué? Entonces el man le enseña el pack que le sacó a la idita a su amigo, el rarito El que se viste con florecitas Conozco a alguien que te pagaría muy bien por estas fotos Y él lo lleva con el cuatío que compra y vende packs Sí, 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 están buenas estas fotos, eh La verdad es que... Es que sí, sí me gustan Y aquí, amigos, es donde nos muestran el pack ¿Qué es ese, el pack? Ya solo vieron packs de almohadas ahí atrás Sí, 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 están buenas estas fotos, eh La verdad es que... Es que sí, sí me gustan Te las compro todas Pero sí no hay problema con que yo las haya sacado de Google, ¿verdad? El comprador de packs le paga Descarga todas sus imágenes en la computadora Y mientras tanto vamos a ver qué pasó con a Teresa Que, por cierto, ya tiene novio Eh, es rarito, pero ya tiene, así que no se rían Ahí sí que su peor es nada, ¿verdad? Pero... Ya que... Hola, mi amor ¿Cómo estás? Oigan, ya, 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 ¿no? Hola, Pati, ¿cómo estás? Oye, amor, te traje un detalle para que lo uses en la cena Para que lo uses en la cena En fin, llega a la cena y la reconoce un fan Pues ella es Gina y es mi novia Y desde hace tiempo quería que la conociera Así que te llamas Georgina Eh, Francisco, un momentito en privado Mira nada más ¿Me vas a negar que eres tú? Completamente desnuda Papá, ¿qué cosa estás diciendo de mi novia? Papá, ¿qué cosa dices? ¿Por qué quieres arruinar la única relación que he tenido, pa? ¿Qué quieres? ¿Que me quedan a cuidar los gatos? Ella jamás posaría desnuda, la conoces ¿Sabes que jamás lo haría? ¿Ah, no? ¿Y estas fotos qué son? Su cara de satisfacción al saber que no solo la de Badabun puede romper relaciones ¡Él también! Ahora regresamos con la historia de Edith Esta escena nos muestra a su papá hablando con un señor El que veas pornografía no te hace ser infiel No lo sé, Roberto Porque solo la ves No te acuestas con ninguna mujer que no sea tu esposa No, no puede Ah, bueno Un amigo me habló de alguien que vende links de fotos de niñas de 15 años Eso es pedofilia No, no lo es Y solo ve sus fotos Y punto Wow, en menos de un segundo llegaron los del FBI por el que dice No, es legal No compras a la niña No te la llevas a ninguna parte No te acuestas con ella Y si no es pedofilia ni ilegal ¿Por qué susurramos? En el auto te diré cómo hacer la compra Vámonos Oye, vámonos Vámonos Suena uno Terrible El señor claramente le va a alegar a la hija Pero no contaba con que a él le iban a decir ¿Qué haces viendo packs de niñas tú? ¿Eh? ¿Qué hacen estas fotografías tuyas desnuda en internet? Papá, yo no fui Yo ya sabía de la existencia de estas fotografías ¿Por qué estabas viendo pornografía infantil? Mi amigo me enseñó estas páginas Me sentía asquerado mientras las veía Es la actuación más real que he visto en toda mi vida Yo también cometí un error Permitir a mi amigo al comprar este pack Me da asco haberlas visto Todos cometemos errores Aquí la pregunta más importante es ¿Quién perras tiene hambre? Y bueno, al fin llegan las denuncias Y adivinen qué Las dos llegan al mismo tiempo a denunciar De seguro mi exnovio fue el que vendió esas fotos desnudas Hay un chavo que en la condesa le toma fotos desnudas a menores de edad El mejor crossover del universo La rosa de Guadalupe Infinity Pack Un placer conocerte En otra situación en la que nos venimos a encontrar Pero el destino nos juntó por algo Sí, por pendejas Espero les haya gustado mucho este video Suscríbete ya, por favor No te cuesta nada Suscríbete, suscríbete ¡Ya! Ah, y sígueme en Instagram Como si fué el día? Como si fué el día? Ono en la cosa Una cosa Deja No te cuesta nada Que se fué el día